Juliane Payar, puesto 12 de esta manga ganadora para el francés, montando a Donatello Doge. Este silla francés de 9 años. Fíjense ya, la velocidad que coge en la vuelta para entrar al primer obstáculo. Es un auténtico Sputnik, este hombre. 4-1-4-7, tiempo a batir. Quiere la victoria el jinete galo en el día de hoy, en esta copa de su majestad la reina. Madre mía, cómo ha entrado al fondo. Se la está jugando en todos los obstáculos el francés. Bien sobre la combinación, últimos dos obstáculos. Fíjense en el crono, porque puede ser algo estratosférico. Último esfuerzo para Juliane Payar, allá va el francés, que gana, que va a ganar.